No queda más que la introspección del por qué siento esto, por qué me afecta de esta manera, de dónde viene el comentario y también aceptar que es parte del paquete. Creo que no queda más que saber qué viene con eso, güey. Si mucha gente te conoce, a mucha gente le vas a cagar. Si poquita gente te conoce, poquita gente le vas a cagar. Es una ecuación muy básica, pero que emocionalmente uno no está preparado para ella, a pesar de ser tan lógico. Porque claro, hace sentido. Si de 10 personas que te ven, una te tira mierda y de repente te ven mil y te tiran mierda a cien, sientes que se te viene encima el mundo, a pesar de ser algo completamente lógico. Pero no te queda más que apechugar, güey.